Gracias. Vale, ahora ya sí que estás. Vale, qué susto. Pues no, ¿sabes lo que creo que ha pasado? Que al abrir, como tengo mi perfil... Espera, abramos si quieres ya por aquí y así lo comprobamos. Vale, Juan Carlos. ¿Me oyes, Juan Carlos? ¿Me oyes? ¿Juan Carlos? ¿Juan Carlos, me oyes? ¿Me oyes? Espera, que es que no tenía ni el audio puesto ni el vídeo para sí. Vale, ya está. Voy, Juan Carlos, están ya los ponentes aquí, ¿vale? Los voy a emitir. Buenos días, David y Carmen. La sesión la he estructurado en varias partes, ¿no? Hay una primera que, bueno, habla un poco de lo que son los trastornos alimentarios, que yo creo que todos conocéis porque sois profesionales que os dedicáis al campo de la psiquiatría y de la psicología. Y lo tenéis bastante bien visto, ¿no? Haré un poco especial hincapié también a los criterios de SM5, que sí que han cambiado un poco a la hora de diagnosticarlo, ¿no? Después hablaré un poco de esa comorbilidad que hay entre TCA y uso de sustancias. Y ofreceré un poco datos que tenemos nosotros de la unidad. Y la última parte de la charla, pues es un poco más práctica en formato preguntas, que seguro que os haréis entre esa comorbilidad. Y que intentaré un poco contestar desde mi experiencia y un poco de lo que está publicado en la red. Y luego, bueno, la última pregunta sí que la dejaré un poco abierta para que os reflexionéis y cada uno dé un poco su opinión. Que si luego tenemos un rato podemos verlo o si no, a través del foro. Entonces, bueno, mirad si puedo ya compartir la presentación y empezamos ya sin más preámbulos, ¿no? Bueno, pues nada. Lo primero es un poco contar lo que son los TCA, que yo creo que todo el mundo lo sabe. Si hay que hacer una definición de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, esta podría ser bastante ajustada, ¿no? Es un trastorno por el que la persona se autoimpone. Se autoimpone de forma inicialmente consciente y voluntaria, no tener un peso corporal mínimamente normal. Se suma un enorme temor a engordar y una distorsión gravemente alterada de su imagen corporal, ¿no? Como veis, es una concepción psicológica, pero que también se lleva al plano conductual, ¿no? La franja de edad de inicio, bueno, está bastante estable desde hace años, ¿no? Entre 14 y 18 años. Y que es verdad que ahora con la pandemia del COVID lo que estamos viendo es un adelantamiento un poco de esa edad de inicio. Estamos viendo casos realmente graves de niñas de 10, 11, 12 años. Probablemente esto con el paso de los años hará que esa edad de incidencia vaya bajando, ¿no? Pero sigue siendo un trastorno típicamente de la pubertad y de la adolescencia. Más frecuentemente, por supuesto, en el sexo femenino. Los datos siguen siendo tremendamente abrumadores la proporción entre varones y hombres. Entonces, hay anorexias en varones y de hecho son bastante graves, ¿no? Pero sigue siendo algo residual con respecto al sexo femenino. Y como digo, es en el grupo de adolescentes. Sí que es verdad que hay un porcentaje de pacientes que a lo mejor no llegan a tener un rango clínico completo, pero sí con síntomas aislados que, bueno, si no se intentan un poco acotar durante esa etapa, sí que pueden hacer un desarrollo del trastorno posteriormente. Y, por supuesto, es un trastorno frecuentemente, sobre todo en países desarrollados. Quiere decir que en otros países no exista, pero evidentemente las tasas de incidencia y de prevalencia son tremendamente residuales, ¿no? A nivel etiológico, pues ese modelo biopsico-social que encontramos en todos los trastornos mentales, en este no va a ser menos, ¿no? Hay una vulnerabilidad biológica que, en algunos casos, es factor predisponente, en otros casos es factor mantenedor del TCA, ¿no? Y que le da una entidad de gravedad médica importante, la alteración a nivel hormonal, la disfunción del eje hipotálamo-hipófisis, como ocurre también en los trastornos afectivos y en algunos neurotransmisores. Sigue siendo mucho la incertidumbre y realmente esto es una causa o una consecuencia de la desnutrición, ¿no? Porque realmente muchos de estos parámetros biológicos sí que se recuperan con el paso del tiempo al mismo nivel que la recuperación física y nutricional de los pacientes. Pero en algunos otros sí que se mantiene en el paso del tiempo. Por supuesto, un ambiente social en países desarrollados, la sociedad, ¿no? Lo que es el culto al cuerpo, la industria del agazamiento que sigue estando en esta sociedad, ¿no? Y la cosificación del cuerpo en el sexo, sobre todo en el sexo femenino, lo hace un patrón de vulnerabilidad. Y luego esos factores psicológicos que todos yo creo que sabéis perfectamente y tenéis un manejo importante que se ve también en otros trastornos mentales, pero que aquí es muy evidente, ¿no? Ese sentido de la individualidad que ya empieza a formarse entre la pubertad y la adolescencia, esa ausencia, determinados rasgos de personalidad que, bueno, podemos perfilar entre si son perfiles bulímicos o perfiles anorexicos, como luego veremos también. Y, bueno, pues la baja autoestima, ¿no? Que también es algo bastante común en esas edades de la vida, pero que en este tipo de pacientes es tremendamente importante. La clínica de la anorexia, bueno, pues el intenso temor a encontrar, como hemos dicho, el comportamiento peculiar con la comida, la esconden, la trocean, ¿no? Disminución drástica de la ingesta, sobre todo alimentos grasos y ricos en hidratos de carbono. Una pérdida importante del apetito que, sobre todo, aparece en fases avanzadas de la enfermedad. Al principio, esa autoimposición consciente y voluntaria hace que la pérdida de apetito sea muy escasa, pero a medida que avanza el trastorno sea más importante. El abuso de laxantes, diuréticos y de ejercicio físico intenso como una forma de compensación de la ingesta. Y luego, esos síntomas afectivos, impulsividad, alteraciones sexuales, abuso en sustancias, de las cuales lo grabaremos, que a veces se confiere un tema más de gravedad. En la bulimia, lo característico, aparte de los atracones, los cómetos autoprovocados, se alivian el dolor abdominal, la distensión hipogástrica del atracón. A veces, la mayor parte de las ocasiones suele preceder a un factor estresante, esa angustia por su atracón, peso variable, una manera de distinguir un cuadro anoréxico de un cuadro bulímico es las oscilaciones en el peso, la no pérdida de interés por el sexo, que sí ocurre en la anorexia, y a veces antecedentes de trastornos infantiles, un característico de los niños que durante la infancia han hecho un trastorno por pica, de ingesta de sustancias no nutritivas, desarrollan en la adolescencia un cuadro de bulimia. Un poco ese es el círculo en el que se meten estos pacientes, empezamos por esa búsqueda de la delgadez, con un sentido de identidad. Yo, en un mar de dudas en el que me encuentro, busco el estar delgada como una forma de sentirme única, de sentirme bien conmigo misma. Entonces, busco estar más delgado y empiezo con dietas, dietas, 1500 dietas que pueden intentar hacer. Cuando empiezo a hacer dietas tengo hambre y es cuando aparece o ve la pérdida del control, que es la rama bulímica, o ve la persistencia de esa sensación de hambre. Cuando aparece el atracón, me siento culpable, exceso de ejercicio, vómito, ayuno, malestar físico, me siento gorda y vuelvo un poco a entrar en ese círculo característico. Esa rueda interminable en la que se meten todos nuestros pacientes, nuestra labor terapéutica es intentar romper en alguna de estas zonas esa rueda para que el paciente se libere de esta cárcel en la que entra muchas veces. Factores desencadenantes, pues muchos, pero fundamentalmente estos son los más habituales, sobre todo las dietas. El inicio de una dieta es el factor más importante con la realización de ayunos. Sistemas estresantes, un estado de obesidad o de sobrepeso previo, comentarios, burlas, situaciones de acoso escolar, de móvil que muchos de estos niños y niñas tienen en su entorno, la insatisfacción corporal y el abuso de sustancias, que también es muy importante como factor desencadenante. Aquí tienes un poco la clasificación habitual, cuando hablamos de TCA tenemos los dos grandes grupos, la anorexia y la bulimia, que luego podemos perfilar en restrictivo, compulsivo, pulgativo. La verdad que luego realmente a la hora de la clasificación, sobre todo cuando haces un abordaje terapéutico, tiene relativa importancia, porque sí que es verdad que es muy importante diferenciar el perfil bulímico del perfil anorexico, pero luego ya en los subtipos quizá no es tan importante a la hora de instaurar un tratamiento y ver un poco la evolución. Sí que me interesaba un poco ponernos la clasificación actual por ver un poco las diferencias que a día de hoy tenemos en el DSM-5, que lo que ha hecho es intentar, ese cajón desastre que era el trastorno de la conducta alimentaria no especificado, pues ha intentado generar subtipos. El trastorno por atracón, que esto es lo que ha hecho aumentar muchísimo la incidencia de ostensidades en las unidades. Estos pacientes que iban al endocrino por cuadros de obesidad, sobrepeso y que querían ir perdiendo, al final ya se etiqueta como trastorno por atracón, un trastorno alimentario y entonces claro, la prevalencia de esto ha aumentado muchísimo. La menorrea, que era un criterio diagnóstico importantísimo para el DSM-4, pues le habíamos quitado al DSM-5. Primero, porque claro, los barreros donde se encontraban ahí no los ubicábamos en ningún lado. Segundo, porque realmente al final sí que es un criterio más evolutivo que diagnóstico. Pacientes que pueden tener criterios de anorexia y que tienen ciclos menstruales y al revés. Entonces, solamente como criterio diagnóstico se ha quitado. Acotar más los episodios a tres meses y los episodios de uno, por ejemplo, una a la semana, tres meses, al final hemos aumentado un poco más el subtipo de trastornos alimentarios y luego como orientación terapéutica no tiene tanta importancia. Pero bueno, a la hora de clasificarlos como habíamos estado en el DSM-5. ¿Qué es la comorbilidad? ¿Por qué es importante la comorbilidad? No solo ya en los TCA, sino en psiquiatría. Porque realmente es muy difícil, prácticamente imposible, encontrar un TCA puro. Igual que es muy difícil encontrar un cuadro de depresión puro, un cuadro de ansiedad. Entonces, al final, nos encontramos con cuadros de múltiples etiologías y que es importante saberlo. Comorbilidad, como definición, es la coincidencia de varias enfermedades en un momento determinado. Podemos reconocerlos y diferenciarlas por escalas, cuestionarios, la historia clínica, por supuesto, entrevistas estructuradas o semiestructuradas. Y luego está la clasificación. Podemos intentar hacer una comorbilidad a través de una clasificación dimensional y otra desde el punto de vista categorial, la categoría de las clasificaciones que tenemos del DSM y del acidez. Depende de qué tipo de paciente tengamos, nos interesará más hacer una clasificación de síntomas y otra de diagnósticos. Yo soy más partidario de la clasificación dimensional, creo que da un aspecto más individualizado del paciente. Y la categorial realmente nos sirve un poco para comunicarnos entre nosotros. Esto es una anorexia tipo restrictiva que tiene un cuadro de depresión mayor, tal, pero a la hora de elaborar un plan terapéutico, de elaborar un plan a largo plazo, al menos yo, no sé, si queréis luego lo podemos abatir, me parece que es más útil una clasificación dimensional por entidades clínicas, síntomas e incluso, si es posible, por cenotipos clínicos. La comorbilidad de los TCA, aquí tenéis dos estudios muy pioneros, que ya se han quedado obsoletos, pero que sí que os he traído un poco a colación para que veáis que ya desde el año 84 y el 96 hay estudios donde ya empezan un poco a ver que los trastornos alimentarios están en más cosas que dejar de comer o de obsesionarnos por el cuerpo. Y estos son bastante representativos de cómo es importante indagar en un TCA qué otro tipo de patrones clínicos, identidades existen y que pueden orientarnos hacia un pronóstico mejor o peor del problema. Al final es lo que nos encontramos, el espectro. Tenemos anorexia y bulimia, los dos grandes cuadros diagnósticos, pero se juntan problemas de ansiedad, problemas de personalidad, trastorno por uso de sustancias, trastorno del control de los impulsos, cuadros depresivos, trastorno de sesión compulsivo. Al final no encontramos cuadros puros, son cuadros malditos sucios, que hay que intentar ir analizando y desligando para ver qué tratamiento más específico podemos dar a cada paciente. En el caso concreto del uso de sustancias, digamos aquí datos de prevalencia en mujeres adolescentes, el alto riesgo que tienen TCA y que empiezan a consumir sustancias, el 15%. Más en el patrón trastorno por atracón, trastorno bulímico y menos en patrón de anorexia. Entre los 16 y los 20 años es donde encontramos la mayor granja de pacientes con patología alimentaria que consumen sustancias. El patrón de consumo, lo habrá que diferenciar si es un uso recreativo, un uso también en el contexto del TCA para perder peso o para mitigar el apetito o realmente es un trastorno por uso de sustancias perfectamente instaurado. Factores que debemos considerar en cuanto a riesgo de poder desarrollar un uso de sustancias, por supuesto el peso, el IMC, la percepción de la imagen corporal, la sobrevaloración de la delgadez, datos que también se dan en otros cuadros. Y es importante incluir datos como el inicio de consumo, el abuso y qué tipo de sustancia. ¿Vale? El consumo, qué tipo de sustancia y cómo es el patrón de consumo. Muy característico los altos niveles de ansiedad y el patrón de alexitimia como grupos de riesgo de mayor vulnerabilidad para el consumo de sustancias. Como ya os decía, el motivo por el que una paciente con sintomatología de TCA empieza a consumir determinados tipos de sustancias es importante diferenciarlo si es con uso recreativo o dentro del contexto social o es una utilización de la sustancia dentro del mismo patrón del TCA. Como una forma de controlar el apetito, como una forma de controlar el peso y entonces no tendría una relación directa con la patología. Hablamos de multicomorbilidad. Hay una entidad clínica, un constructo clínico, que es la bulimia multiimpulsiva, típico patrón de paciente con atracones, consumo de sustancias, conductas de riesgo, autolesiones, que no está etiquetado en ningún manual, pero que realmente es una entidad que vemos frecuentemente en la consulta y que es como varias entidades diagnósticas que se unen y se fusionan y dan el cuadro clínico. Los TCA y los pacientes que consumen sustancias comparten algunos fenotipos clínicos y eso, bueno, pues imagino que a lo largo del curso se irá viendo. La mala regulación emocional, la ansiedad y la lexitinia, como he dicho antes, son como fenotipos clínicos muy característicos de pacientes con TCA y también de pacientes que consumen sustancias. Ahora hablaremos de datos nuestros de la unidad, pero si cogemos la mayor parte de los estudios, hasta el 35% de asociación entre TCA y uso de sustancias, entre esa parte de 14 y 18 años. Y luego el nuevo constructo de adicción a la comida. ¿Hay realmente fenotipos clínicos de pacientes que utilizan o que su comportamiento alimentario tiene un patrón adictivo? Pues eso es una cosa que podemos, si queréis, debatir. Y que podría dar una entidad diagnóstica distinta a una adicción a comer. Esa es una de las nuevas líneas de investigación que está más en boga el ver fenotipos clínicos que tienen ese patrón de adicción a comer o adicción a lo que es la conducta alimentaria. El TCA y las conductas adictivas tienen un poco también esta cascada evolutiva. El consumo es mayor en TCA, sobre todo, que van a evolucionar mal. TCA es de larga evolución. Consumo de alcohol, cannabis y alucinógenos. Más en bulimia, cannabis y alcohol. Más en anorexia, psicostimulantes y cocaína. Y ese concepto de Biedermann de la bulimia multiimpulsiva. De impulsividad a algunos niveles. Las sustancias adictivas que más frecuentemente consumen los pacientes con TCA. Lamentablemente el alcohol, tranquilizantes, sedantes, anfetaminas, cocaína, marihuana, crackerolina y alucinógenos de forma muy residual. Lamentablemente son las de arriba las que más consumen. Algunos estudios, para ver pocos datos de prevalencia. Bulimia con problemas de alcoholismo es 13-40% cuando la población general es en torno a 9. 35% de los TCA pueden tener un uso de sustancias. Ese modelo adictivo, del cual hablaremos también luego de la psicopatología en pacientes tipo bulimia nerviosa. Independientemente del estado nutricional. Y la severidad y gravedad del curso del TCA en el uso y abuso de sustancias. Como ocurre con todas las comorbilidades. Si a un TCA le añades un patrón de uso de sustancias, el pronóstico suele ser peor que si el TCA es puro. Bueno, os quería hablar un poquito de la unidad que tenemos aquí en Salamanca para que la conozcáis. No voy a profundizar mucho porque sí que os quería dar un poco de datos que tenemos de comorbilidad y de sustancias. Esta unidad nuestra funciona desde el año 2008 y atiende un poco a toda la población de Salamanca, de la provincia de Salamanca. Pacientes de TCA de todas las edades. Tanto niños, adolescentes como personas mayores. De forma continuada, periodos prolongados de tiempo. Intentando no desestructurar completamente las relaciones que tienen estos pacientes a nivel familiar, social y académico. El abordaje es multidisciplinar, psiquiátrico, psicológico, endocrinológico, nutricional y psicoeducativo y ocupacional. Tenemos un modelo de tratamiento en consultas externas. Funcionamos con un equipo de salud mental. Y luego tenemos un programa que es el de hospital de día. Donde permite el abordaje de pacientes con patología alimentaria más severa. Donde necesitan un control mucho más intensivo y estricto. Tenéis los dos modelos de tratamiento. Los datos de comorbilidad que os ofrezco son de este 76% de pacientes con TCA que tienen algún diagnóstico psiquiátrico adicional. Trastorno límite, depresión, TDAH, TOC, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad. Son un poco las patologías que más frecuentemente se asocian a los TCA en nuestra muestra. Y un 26% uso de sustancias dentro de esa comorbilidad. Sobre todo el alcohol y el cannabis. Nuestra muestra, el patrón de consumo de sustancia más habitual es el alcohol y el cannabis. Que no es muy diferente a la población de riesgo que no tiene TCA en la población general. El patrón de abuso es de dos o más sustancias, más frecuente que solo una. Es decir, el patrón de policonsumo, no es el que solo consuma una, es el que consume varias sustancias. Y más frecuente en los perfiles bulímico y trastorno no especificado. Las pacientes gonorésicas consumen menos sustancias. Y luego frecuente es el concepto de la multicomorbilidad. Multicomorbilidad, paciente TCA, paciente con consumo de sustancias y con otro trastorno, trastorno límite, afectivo, ansiedad y demás. El patrón de consumo es mayor en dos o más de dos sustancias. Es más infrecuente encontrar que el paciente consuma solo una sustancia. Es decir, que en esta muestra nuestra hemos excluido el consumo de tabaco. Probablemente es un sesgo, porque el tabaco también es una sustancia. Pero no hemos metido el tabaco como sustancia potencialmente de abuso al mismo nivel que alcohol, cannabis, cocaína y demás. Refiliado por diagnósticos, los que os he comentado antes. Normalmente el porciento de pacientes con anorexia consumen. El 35% de esos trastornos especificados. Ahí meteríamos el trastorno por atragón. Y el 55% de pacientes con bulimia. Un poco ese perfil impulsivo de la bulimia que le hace también más porpenso a consumir sustancias. Con otros diagnósticos, trastorno límite, 20%, ansiedad, 30%, 55%, la patología ansiosa, y la patología depresiva son las más importantes. Y ahora voy un poco al foco de diferentes preguntas que nos podemos hacer sobre la frecuencia de la comorbilidad. Algunas las he contestado yo. Podemos también discutirlo. La última sí que la quería dejar un poco abierta a ver qué pensáis cada uno de vosotros. ¿Es frecuente la patología alba de los TCA? Pues es frecuente. Ya hemos visto nuestras muestras del 26, pero hay estudios que dan del 35% de pacientes con TCA con un patrón de uso de sustancias. Lo que es más frecuente es la forma de policonsumo. No es una sustancia, sino dos o incluso varias sustancias. Con o sin dependencia. Sin dependencia. Es decir, la verdad que diferencia si ese consumo es un consumo recreativo, es un consumo perjudicial o realmente un patrón de dependencia. Esa coexistencia, los datos nuestros, 26%, más frecuentemente en bulimia y trastorno no especificado, ahí meteríamos el trastorno por atragón, y lo que os comentaba del policonsumo. O sea, que sí que es frecuente y hay que tenerla muy en cuenta a la hora de abordar un trastorno alimentario. ¿Vale? Porque va a modificar mucho el patrón terapéutico y la evolución. ¿Cuáles serían los patrones de consumo más frecuentes en los distintos TCA? Bueno, como he dicho, excluyendo el consumo de tabaco, que podemos discutir si deberíamos incluirlo o no. La sustancia de mayor consumo es el alcohol y el cárnabis, que por antes la de más consumo también en la población general. Cocaína y afetaminas es más residual. En este patrón de consumo, las patologías más frecuentes, bulimia, trastorno alimentario no especificado, o sea, por atragón, consumen alcohol y cárnabis, y el perfil anoréxico, alcohol y cocaína. ¿Vale? Es un poco la diferencia. Y destacar ese patrón de policonsumo muy en consonancia de la población general. Estimulantes, tabaco, cafeína, medidas compensatorias o adicción. Lo que comentaba al principio. Es muy importante perfilar si realmente el consumo que hacen nuestros pacientes es como una forma dentro del TCA. Yo utilizo el consumo de una sustancia como una medida compensatoria para perder peso, para no ganar peso, o realmente es un patrón adictivo distinto del trastorno alimentario. Y es importante en la historia clínica diferenciarlo. También para el curso evolutivo. Ahí ya podemos hablar un poco de ese patrón adictivo que puede tener la comida. Y que en algunos pacientes es muy parecido al de otras sustancias. Un patrón de dependencia, de tolerancia y de abstinencia a la comida. Dentro de ese modelo impulsivo-compulsivo de la conducta adictiva encajaría algún patrón típico del TCA. Por eso decía lo de clasificar los TCA más como fenotipos clínicos. Hay un fenotipo adictivo que se puede dar tanto en anorexia como en bulimia. Una adicción, por ejemplo anorexia, una adicción a pesarse, una adicción a no comer, una adicción al comportamiento compulsivo del ejercicio físico, y en el patrón bulímico, una adicción a la ingesta compulsiva y a todo lo que ello conviene. ¿Cómo y a qué se debe esa transferencia entre uno y otro? ¿Puede haber un modelo fisiopatológico común? Sí, ocurre. En otras entidades diagnósticas, en otros cuadros psiquiátricos, hay como modelos muy parecidos. Trastornos afectivos, trastorno de sesión compulsivo. Un patrón muy parecido entre el modelo adictivo a comer, a no comer o a compensar. Nos enganchamos a esa sensación. Y lo que se activa en nuestro cerebro son los mismos circuitos cerebrales que se activen cuando consumimos una droga. Los TCA, la gran mayoría, sobre todo de perfiles anorexicos, se explican desde el modelo compulsivo y en el caso de la bulimia, desde el modelo impulsivo. Ya sabéis que la compulsividad y la impulsividad son dos constructos distintos, pero que en muchas patologías al final se fusionan. De hecho, tanto EINSEC como STAL ofrecen un modelo explicativo de patologías mentales donde una conducta empieza a ser impulsiva en sus inicios y posteriormente se convierte en compulsiva. Ocurre con los TCA, ocurre con el uso de sustancias y ocurre con el juego patológico. Son tres entidades clínicas que tienen ese patrón de inicio impulsivo y que termina siendo compulsivo. ¿Cómo deberíamos abordarlo? Bueno, pues al final es importante controlar el consumo. Pasa si igual, si tenemos un paciente con TDAH y que consume sustancias, un paciente deprimido y que consume sustancias, un paciente esquizofrénico y que consume sustancias, es importante que ese patrón de consumo esté controlado porque si no, el TCA es difícil de abordarlo. Y el control del TCA. A veces lo que hacemos es un abordaje multidimensional. Lo que ocurre no es primero una cosa y luego otra, sino que al final intentas un poco fusionar el control de ambas entidades. Las medidas preventivas que deberíamos establecer. Bueno, la psicoeducación en hábitos saludables es fundamental. En el caso del TCA, muy importante el hacer una psicoeducación, una prevención primaria de lo que es una alimentación sala, de lo que es favorecer la autoestima, de lo que es intentar estructurar un modelo de actividad física regular y constante, identificando grupos de riesgo. Formación a responsables en educación, profesores, familias, sobre esos factores de riesgo. Es decir, es importante en esa prevención primaria de un TCA hacer mucha psicoeducación y no hablar de enfermedad. Diferente a hablar de enfermedad. Aquí habrá expertos más en temas de adicciones y podrán hablarnos de cómo se debe establecer un modelo preventivo al consumo de sustancias. Probablemente hablar del consumo sí que pueda ser psicoeducativo, efectos que tiene una droga, complicaciones que puede tener el consumo de una determinada sustancia y la evolución. En los TCA, por lo general, no es bueno utilizar como una medida preventiva hablar de anorexia y hablar de bulimia. Eso, si queréis, lo podemos discutir, si puede ser un patrón diferencial entre cómo prevenir el consumo y cómo prevenir un TCA. Y esta es la pregunta que quiero dejar un poco ahí para que lo discutamos, si queréis, en el foro o aquí. Existe, por tanto, la adicción a comer, es una adicción a la comida, es una adicción a lo que es el alimento, al comportamiento de la comida. Se entendería, por tanto, como una adicción comportamental, como ocurre con el juego patológico, o una adicción a un determinado tipo de alimento, como ocurre con la sustancia adictiva. Lo dejo un poco ahí, si queréis, y lo podemos discutir. Pongo fotos un poco de nuestra unidad para que la veáis. Estamos en el Hospital Virgen de la Vega del complejo de Salamanca y cualquier cosa que necesitéis, pues me decís. Y por mi parte ya está. Si tenéis alguna pregunta. Sí, yo quería preguntar, ¿por qué habéis descartado el tabaco? El tabaco, siempre se ha dicho, ¿no? La relación que puede tener con la alimentación, con el mantener el peso bajo, etcétera. ¿Cuál fue la decisión? ¿Por qué lo eliminasteis de ese estudio? Sí, se escucha, ¿no? Sí, vale. A ver, la verdad es que fue un poco aleatorio inicialmente el intentar descartarlo, porque sí que es verdad que al final el consumo del tabaco tiene un efecto, o sea, el componente social del consumo del tabaco tiene un componente más recreativo. Es verdad que hay un modelo de adicción a nicotina, que puede utilizarse al mismo nivel que otras sustancias. Decidimos ir hacia el consumo de sustancias que realmente provocaran una afectación más importante del TCA y por eso lo excluimos. Probablemente tengamos que meterlo. Yo creo que los nuevos datos que tengamos que desarrollar a partir de ahora en nuestros pacientes habrá que meterlo porque la mayor parte de los estudios que hay de comorbilidad de TCA y uso de sustancias también meten el tabaco. Entonces, yo creo que sí que inicialmente lo planteamos, nos salió así, pero probablemente sí que hay que meterlo. David, en la línea de lo que Lola ha planteado y es un tema que además hemos estado revisando, que hemos hecho una revisión de otras intervenciones, una de las cuestiones que sale... ¿Se me oye bien? Un poco bajo. Vale, espera. ¿Ahora mejor? Vale. Es que con los cascos oigo mejor, pero se me oye peor. El tabaco, desde el punto de vista del trastorno de comportamientos de la alimentación, no tiene una funcionalidad dentro de lo que es el proceso. Es decir, independientemente de que en el estudio hayas analizado, no tanto como adicción en sí misma y además también, sino que tiene una funcionalidad, una de las causas y dos motivos porque además las chicas empiezan y inician el consumo de tabaco precisamente es por mantener la línea, es decir, por adelgazar, por perder peso. Pues mi pregunta es que en todos los casos que habéis tenido existe una funcionalidad de ese consumo de tabaco independientemente que tiene otra serie de efectos colaterales diferenciales del resto de los estados. Pero esta parte que creo es importante tanto para la parte de prevención como la parte que nos toca a nosotros. Es decir, si en un caso de indicada hay una niña, voy a decir una niña porque es así más frecuentemente, que tiene y que además consume tabaco, ese tabaco, ese consumo de tabaco puede dar una dependencia física y psicológica pero además una funcionalidad vinculada al trastorno. ¿Eso la habéis visto? Pues mira, la realidad es que en el grupo este de edad donde nosotros hemos analizado más el consumo, que es este que os decía, entre 14, 18 y 20 años, no nos ha llamado la atención que tenga tanta funcionalidad como gente más mayor. Como os he dicho, la mayor parte de los pacientes que tienen un patrón de consumo de sustancias que realmente se desarrollan un trastorno por sustancias, es un problema, suelen ser pacientes de larga evolución, pacientes que el cuadro no se acota a dos, tres años o cuatro. Sino que va más a cinco, seis, siete, ocho años. Ahí quizá en esos pacientes que ya entran a los 20, 21, 22 años, sí que pueda tener más esa funcionalidad que comentas de utilizo el tabaco para controlar el apetito, para que tenga menos hambre o incluso dejo de fumar y como que tengo más ansiedad por la comida. pero en este patrón en este perfil de edad entre 14, 15, 16 años quizá no tenga tanta relevancia. Tiene más relevancia quizá en el consumo de otras sustancias a la hora de desarrollar o bien un trastorno adictivo o de tener más preponderancia en el TCA. Esa es la sensación que tenemos nosotros. Quizá en los TCA de más evolución que ya entran en edades de 20, 21, 22 años, ahí sí que pueda tener ese aspecto que comentas. No sé qué os parece el tema de la adicción a la comida como un constructo clínico porque hay mucho debate en la comunidad científica a nivel de TCA hay mucho debate entre adicción a comer, adicción a la comida, diferencias, realmente hay gente que genera una adicción a la comida como puede generar una adicción a otras sustancias. ¿Es una adicción comportamental lo que es la conducta alimentaria, lo que es buscar comida, dar un atracón, compensarlo, todo lo que es? No sé qué opináis. Eso, David, a mí me surge así la idea con la obesidad. A mí me suena, las personas que son obesas en general tienen un trastorno de hábito de alimentación pero sí que tienen un nivel de cierta adicción con el consumo de sustancias que les... Perdón, de comida porque les ayuda a reducir niveles de ansiedad, porque lo ocupa en su tiempo libre, por otras razones, tiene una funcionalidad. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? No veo cuál es la diferencia. ¿Cómo lo estáis explicando? Esa obesidad respecto al trastorno de la conducta alimentaria. No lo sé. ¿Cómo...? Realmente, nuestra experiencia es que hay pacientes que sí desarrollan una adicción a un alimento concreto, habitualmente, son alimentos con alta componente en hidratos de carbono, lo que llaman los endocrinos hidratos de carbono de cadena corta, esos hidratos de carbono que entran y realmente ya directamente van al sistema nervioso, ¿no? Y que activan por los circuitos típicos de recompensa, ¿no? A nivel del núcleo acúmbenz y demás. Y hay otros pacientes que lo que desarrollan es un modelo adictivo a lo que es la conducta. Todo lo que conlleva a la conducta de comer, ¿no? Lo que es buscar comida, estar solo en casa, encerrarme, darme el atracón, ¿no? Hacer la escondida. Es decir, todo lo que es la conducta en sí es lo que realmente genera ese pan, más que la comida en sí. Porque además son pacientes que utilizan diferentes tipos de alimentos, no es uno en concreto, no es un alimento guía, sino que son muchos alimentos, pero lo importante es el hecho de comer, lo que es el sentido que es lo que da la comida a ese comportamiento, ¿no? Encontrarme solo, sin que nadie me vea, como mi homenaje, ¿no? Y esa es la diferencia un poco entre los dos fenotipos que vemos muy frecuentemente en el trastorno por atracón, que al final genera un problema de obesidad y por eso van al endocrino, no es lo que dicen nosotros, que es un problema de comida y de control de la ingesta, ¿no? Y sí que se da. Y es importante porque luego a nivel de la orientación terapéutica, claro, es distinto, no es igual manejar una adicción a una sustancia que una adicción a un comportamiento, eso lo sabéis perfectamente vosotros, no es exactamente igual, ¿no? Y sí, realmente hay fenotipos clínicos diferenciales. En los modelos animales que se están estudiando, hay grupos en Barcelona, en Belviche, que están estudiando en los modelos animales, parece que a nivel de los ratones lo que se activa realmente es más la conducta de comer, más que el que sea a un alimento concreto. Parece que el fenotipo clínico que más se da es la adicción comportamental. Si al final acaba siendo un constructo clínico la adicción a comer, sería la adicción a la conducta alimentaria, no a la comida en concreto. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Han sido muchos datos. Se escucha abajo. Sí, bueno, decía que buenos días, que muchas gracias por la presentación. No me da tiempo a procesar todo, pero a ver si he entendido bien cómo trabajáis. En la unidad trabajáis con menores y con adultos es así y si es así es adecuado. Y por otro lado, los datos que habéis presentado de comorbilidad ¿puedes separarlos atendiendo a esta población los que son de adultos de los que son menores? Es decir, has hablado de que un 76% podrían presentar. ¿Podríais desgregar los datos del TOC, de TDAH, de trastorno límite entre menores y adultos? Gracias. A ver, los datos que yo os he presentado son datos de hospital de día ¿vale? No de consultas externas. En hospital de día la franja de edad de pacientes que ingresa son entre 14 y 20 y 22 años. No ingresa gente mayor. La gente mayor que habitualmente viene a nuestra unidad que son pacientes de larga evolución, por lo general el programa de día no lo suelen hacer o lo hacen de forma muy residual. Entonces, los datos que yo os he presentado son en esa franja de edad de la adolescencia y primera edad adulta y los datos de diferenciación entre uso de sustancias y otros trastornos psiquiátricos y creo que he puesto una diapositiva de diferenciación entre el trastorno límite y demás son en esa franja de edad. La población que llega mayor por un trastorno alimentario de 10 años de evolución o tal, esos pacientes por lo general no suelemos meter en este grupo de pacientes. De 14, 16, 18, 20 años como mucho. Es un poco el análisis que hemos hecho de los datos. Si no, obviamente no se puede trabajar. Es decir, un grupo de hospital de día si al final tenemos un grupo de gente mayor hay que separarlos. No podemos intentar tener gente de diferente evolución. Se intenta al fin y al cabo. A ver, yo por, mientras, os dejo tiempo para que penséis porque yo creo que hay que aprovechar que David está aquí para preguntarle. Nosotros, en los casos que tenemos y cuando revisamos el año pasado todo lo que fue la patología dual teníamos un 3% de casos de trastornos por alimentación. Pero esos 3% los habéis visto vosotros y estoy segura de que os surgían dudas de cómo hacer un abordaje. Entonces, yo te planteo la pregunta mientras el resto de la gente piensa que estoy segura que hay alguna duda que les surge. Desde la parte que nos toca, es decir, cuando los casos llegan a los programas de prevención indicada porque hay consumos que fundamentalmente en las chicas es más el alcohol y más el cannabis en los chicos como tú has dicho, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta a nuestros recursos y los profesionales que están aquí presentes tendrían que tener en cuenta para mejorar también el abordaje del trastorno por alimentación? ¿Qué pautas o qué recomendaciones desde la parte de psiquiatría podríais dar a las personas que están aquí si llega un caso para mejorar esa coordinación o ese abordaje integral que cada uno tenemos que hacer desde nuestro recurso? Bueno, yo creo que lo importante y creo que lo hemos comentado en la charla es diferenciar muy bien cuál es el sentido del uso de la sustancia que en el TCA es distinto a otros quiero decir, bueno, es importante ver si el paciente utiliza la sustancia en el contexto de la patología alimentaria ¿no? pues para reducir el hambre para mitigar un poco o para favorecer la pérdida de peso si está dentro de lo que es la entidad clínica del TCA o si es algo totalmente diferente es decir, el paciente tiene el TCA y empieza a consumir sustancias y empieza a hacer una adicción a esa sustancia de forma independiente yo creo que es lo primero y diferenciar en qué contexto se hace el consumo ¿vale? si es en el contexto del TCA o si es en un contexto distinto y luego el abordaje una vez que ya tengamos diferente ver qué es lo que está más grave es decir yo os he puesto ahí que si el consumo de sustancias no se controla de alguna manera si no hay una abstinencia muy intensa del control del consumo es muy difícil abordar la patología del TCA pero pasa con cualquier otro trastorno mental quiero decir si al final el consumo es muy intenso es muy difícil abordarlo o sea primero ver la diferencia y luego tener controlado el consumo hasta que no tengamos controlado el consumo intentar indagar en cómo está el tema de la alimentación es difícil de hecho cuando el consumo es exageradamente importante pues es un criterio de exclusión no puedes tenerlo en ningún programa terapéutico de TCA porque no es posible tienes que sacarlo del programa David no sé si esta pregunta sería más bien para cuando se incorpore Carmen pero en contexto de trastornos de conducta alimentaria hace ya tiempo no es un caso reciente pero un poco la pauta que se dio claro yo no no conozco los valores de peso que se consideran el punto crítico los índices como para considerar la gravedad hubo un caso de una chica no se la llegó a ingresar pero la pauta desde salud mental en Segovia fue que tenía que estabilizar primero el peso es decir tenía que comer tenía que comer tenía que estabilizar el peso y luego ya se podría empezar a hacer un abordaje de tipo psicológico a mí aquello me resultó un poco confuso porque esta chica aparte del trastorno de sustancias que básicamente era alcohol tampoco estaba a mí me parecía tan desajustado fue previo al trastorno por la conducta alimentaria pero en cualquier caso un poco la recomendación fue todo el mundo quieto esta chica lo que tiene que hacer es comer y claro cuando había una dificultad tremenda en ella para relacionarse con el grupo de iguales cuando lo que había era un conflicto a nivel familiar a nivel de autoestima muy bajita esto fue hace ya por lo menos 6-7 años pero a mí aquello se me quedó un poco y tampoco como era la pauta directamente dada desde el equipo de salud mental te quedas ahí con quien contrasto entonces quizá también fue hace más tiempo y ahora hay otras indicaciones o esa es la correcta entonces a ver tu opinión porque también los profesionales tendréis diferentes enfoques supongo en un TCA es evidente que sobre todo en el perfil anoréxico que me imagino que es al que te estás refiriendo en todas las pautas de tratamiento todas las vías clínicas ponen lo primero la estabilización médica nutricional que lleva consigo una recuperación ponderal y una normalización de los hábitos alimentares eso es lo primero porque sí que es verdad que si si el paciente médicamente está mal o nutricionalmente está mal el abordaje psicológico no tiene no tiene sentido porque el paciente no va a estar físicamente psicológicamente ni físicamente bien para aceptarlo vaya que sí que es verdad que que no es tan fácil decir primero que coma y que se recupere y luego ya trabajamos a nivel psicológico con sus problemas suele ser un continuo de hecho al final hay que ir recuperándola físicamente pero de forma paralela tienes que empezar a trabajar con esa paciente a nivel psicológico desde la motivación al cambio desde bueno pues la detección de los pensamientos y de las distorsiones que va teniendo con su problema pero evidentemente eso será más permeable y el tratamiento llegará más a la paciente si su condición física y nutricional es buena si estamos un paciente con no sé cuál era el caso de esta chica que aumentas pero si tenemos un paciente con 14 13 DMC o con una pérdida de 20 o 30 kilos de peso en un periodo de tiempo de tres meses como nos están llegando muchas ahora el abordaje psicológico es complicado hasta que no haya una recuperación medianamente adecuada del tema físico el abordaje psicoterapéutico es difícil pero no es excluyente quiero decir que realmente tú a medida que la vas recuperando físicamente puedes empezar a trabajar a nivel psicológico como te digo en motivación al cambio en identificación de pensamientos y distorsiones cognitivas y a medida que vaya mejorando físicamente vas introduciendo más elementos en la terapia que no es una cosa y hasta que eso no esté empezamos con la otra sino que puede ser realmente y debe ser desde mi punto de vista un tratamiento a la par paralelo con la realidad de que mejor una psicoterapia cognitivo-conductual en un paciente con IMCD13 pues no la puedes instaurar hasta que no se encuentre un poco mejor pero no dejarla hasta que no coma y no esté físicamente bien no voy a trabajar nada con ella eso no no tiene sentido quiero decir no tiene sentido gracias tenemos todavía un poquito más de tiempo para aprovechar a David vale llevamos 10 minutos para las 11 hola David buenos días hola buenos días a todos gracias por por el tratito y lo que nos has enseñado mira nosotros en Salamanca hablo también por ver si vosotros lo habéis visto desde la salida del confinamiento el año pasado hemos percibido un aumento del uso de los tranquilizantes a los jóvenes a los menores en algunos casos bueno jóvenes mujeres chicas que también tenían algún problema de un trastorno de conducta alimentaria también las han estado usando y algunas en un abuso importante no sé si vosotros lo habéis visto también ese aumento hay en la unidad pues mira bueno desde la pandemia lo que sí que hemos visto es un incremento espectacular de la de la incidencia de trastornos alimentarios como os comentaba al principio habrá que ver esto cómo evoluciona porque esto del COVID ahora estamos en pañales no sabemos esto cómo va a evolucionar las consecuencias del COVID pero probablemente los datos de edad de incidencia bajen porque estamos teniendo niñas de 10, 11, 12 años con cuadros de anorexia que yo en todos los años que llevo y mis compañeros de otros sitios de España que llevan más tiempo que yo se están escandalizando entonces yo creo que eso por un lado por otro yo creo que a ver el sistema sanitario ha cambiado ha cambiado y entonces ahora por facilitar la asistencia se le está dando al paciente una serie de facilidades de acceso a los medicamentos ¿no? a la información sanitaria ¿no? para intentar paliar pues eso no verlos presencialmente que quizás eso nos pueda perjudicar también no tiene medición médico de cabecera que claro aquí en Salamanca imagino que en otros sitios también el paciente puede acceder directamente a su analítica y entonces le llama diciendo oye que tengo analítica con tres asteriscos en no sé qué ¿no? pues claro ese tipo de cosas y el acceso a los medicamentos a través ya de la prescripción electrónica que el paciente va y se lo dan pues veremos el uso que se hace de eso ¿no? y un poco lo que tú comentas puede que esté ocurriendo ¿eh? es decir ahora mismo bueno como no te puedo ver en tres meses te receto el horace pan ¿no? una caja para tres meses y tienes en casa el horace pan de acceso libre pues para cualquier miembro de la familia ¿no? para la madre para el hijo para el abuelo y entonces claro yo creo que eso sí que puede ser un problema en un futuro y el mal uso que se haga de eso veremos a ver las consecuencias ¿no? hay parte de culpa la tenemos nosotros quiero decir yo creo que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando prescribimos fármacos y con fármacos pensar que las benzodiazepinas es una droga potentísima ¿no? y que es verdad que soluciona muchos problemas a corto plazo pero a medida de largo plazo puede producir unos problemas enormes entonces yo creo que ahí tenemos que mirar nosotros a nosotros mismos y decir oye hay que hacer un control mucho más adecuado del uso de fármacos sobre todo porque la impolación vulnerable puede ser tremendamente judicial y entonces yo creo que que eso que comentas del uso ¿no? de sustancias ansiolíticas ¿no? en población que antes bueno pues era de forma residual ahora puede ser pues mucho más intensa ¿no? y las complicaciones de ese uso en el futuro pues veremos cuáles son porque no es igual consumir benzodiazepinas con 25 años que con 12 que no es igual entonces bueno habrá que ver el tema pero sí totalmente de acuerdo ha aumentado pero ha aumentado mucho y en parte por este modelo de asistencia sanitaria de vamos a intentar mitigar todo esto dando facilidades al paciente para que acceda a su información para que acceda a las pastillas para que acceda cuidado con eso tenemos a ver cómo se utiliza eso ¿no? David pero en el caso concreto de los casos que habéis tenido vosotros de esos casos que estamos hablando entre 14 y 21 años ¿también habéis constatado la utilización en estos en este año de los inocedantes en el patrón de consumo? Sí, sí, sí es lo que he comentado que yo creo que al final el libre acceso a la medicación y la imposibilidad de ver a los pacientes presencialmente y que el paciente te cuente por teléfono estoy ansioso ¿no? ha hecho que nosotros pues para cuidarnos un poco oye al final esto ha sido medicina de guerra o sea aquí hemos hecho todos medicina de guerra lo que no pensábamos que íbamos a hacer hace años ¿no? pues ha dicho venga pues te receto como lo puedo hacer por online te receto no lo hace pan y ahí lo tienes en casa entonces nos han llegado cuadros de niñas con pérdidas de 25 kilos en dos meses porque el médico de callecera su nivelmente tenía contacto telefónico con ella la madre decía que es que pierde peso bueno pues no sé pues vale esto pues es que sigue perdiendo peso y cuando llegan urgencias donde tengo kilos menos entonces claro pues uso de hipnoselantes mal uso de otras cosas porque bueno al final esto nos ha venido a todos e intentamos sobrevivir ¿no? pero las consecuencias de esto veremos a ver en el futuro y en esto el consumo de sustancias recetadas por nosotros veremos a ver como como evoluciona ¿no? ¿qué solución crees que podría haber para las personas que con 10-11 años empiezan ya con las benzodiazepinas ¿qué solución se podría retrasar de algún modo eso o hay que tratarlo directamente? si un paciente que con 10-11 años necesita benzodiazepinas más allá de algo de un momento puntual es decir una ansiedad puntual que se resoluciona con un mes en un ciclo tal hay que utilizar otro tipo de psicofármacos que generen menos dependencia y menos tolerancia o sea esa paciente necesita un antidepresivo un antidepresivo que tenga que tomar durante X tiempo para poder controlar esa ansiedad de una manera más permanente y que luego a la hora de plantearte una retirada no te ofrezca los problemas de las benzodiazepinas o sea si un paciente necesita tomar benzodiazepinas más de dos meses o tres meses ese paciente necesita otra cosa o sea alargarlo lo único que vas a generarle es una dependencia a esa fármaco y no vas a solucionar el problema que tiene o sea yo tengo claro y me da igual que tenga 11 años que tenga 25 pero es verdad que con 11 años un cerebro vulnerable como no y información el daño el potencial daño que puede hacer la benzodiazepina no va a ser igual que puede hacer con 25 luego hay que ser todavía más extremadamente cuidadoso Emma creo que tenía una pregunta sí claramente el TCA hay mayor proporción de mujeres eso se viene sabiendo y como decías antes se están incorporando también los chicos ¿hay alguna diferencia en el perfil o en el patrón que estáis identificando? es decir dentro del modelo biopsicosocial tenemos claras cuáles son los componentes en cada área pero ¿venís observando alguna diferencia entre que tenga que ver con esa cuestión? bueno históricamente en los chicos el modelo más de perfil anoréxico que se ha dado es el modelo de la obsesión compulsiva con el cuerpo que al final luego evoluciona a una bigorexia eso es lo que habitualmente más se ha sucedido históricamente sí que es verdad que se da también un modelo clínico de pacientes con problemas de identidad de género ¿vale? de identidad de género que empiezan con una alteración de la conducta alimentaria como una forma de cambiar ese cuerpo en el que ya no estoy muy de acuerdo o mitad y hemos tenido casos de pacientes que han venido con un patrón clínico de TCA y que luego en el transcurso evolutivo se ha visto un problema enorme de identidad de género entonces son un poco los dos que se dan vamos a deciros que clínicamente siendo menos frecuente la anorexia en concreto es extremadamente agresiva en el varón los cuadros de anorexia que podemos ver en un varón tienen un comportamiento más agresivo que en la mujer ¿el motivo? bueno yo lo encuadro en que bueno como ocurre en medicina todo lo que es infrecuente es más grave pues el TCA pasa igual es infrecuente los TCA en los varones pues el comportamiento agresivo ante algo infrecuente es mucho más importante el sistema hormonal femenino es más vulnerable a la destrutrición y cuando se da en el masculino pues se comporta de una manera más agresiva pero yo pondría esos dos el patrón hacia la vigorexia en el cuadro evolutivo que es una compulsión con el cuerpo la desmorfofobia como un constructo clínico más típico del varón y los problemas de identidad de género como uno de los que más se ve a largo plazo bueno son las las diez no sé si tenéis alguna otra pregunta pero es el paso de Carmen que además bueno yo creo que David hemos hablado de los inoxidantes de la receta pero yo creo que la la intervención psicológica cuando hay ansiedad nunca la tenemos que olvidar y a veces también en los clínicos eso se nos se nos olvida David lo digo porque en la atención primaria también recetar es más fácil es medicina de guerra pero también hay otra parte que es toda la intervención psicológica psicoterapéutica que para tratar en un niño de 12 años nunca debemos de olvidarla y yo creo que eso está ahí si además yo en ese sentido sí que tengo claro que los profesionales que más han sufrido todo esto son los médicos de atención primaria que se han visto desbordados hasta arriba al final lo que yo decía hemos hecho medicina de guerra que no pensábamos que íbamos a hacer nunca en la vida entonces al final la supervivencia ha hecho hacer cosas bien y otras pues habrán hecho mal que habrá que analizar y habrá que reconducir y tendremos que tratar de todas formas este tema de la prescripción de la mala prescripción de los signáticos y sedantes en atención primaria y en otras consultas es un tema largo y tendido que nos daría mucho tiempo y cómo tratamos los malestares directamente con el tema pues muchísimas gracias David por tu tiempo por tu exposición yo creo por no quitarle tampoco a Carmen su espacio pues le pasas el lugar la presento y avanzamos en esta segunda parte muchísimas gracias David por todo nada a vosotros buenos días Carmen Carmen o Mari Carmen que no te he preguntado antes es Mari Carmen pero Carmen mejor vale bueno pues pues voy a presentaros a Carmen Carmen Ocircune es psicóloga clínica del equipo de salud mental de complejo asistencial universitario de Salamanca ella tiene gran experiencia en todo lo que tiene que ver con terapias contextuales desde la parte de doctorado desde la parte de aplicación con adultos y con digamos una rotación por Washington por el centro de referencia para la formación y desarrollo de investigación en psicoterapia analítica y funcional y además también tiene experiencia en el tema del burnout en el ámbito sanitario y con profesionales sanitarios pues bueno pues sin más y para no quitarte tiempo muchas gracias Carmen por estar aquí por el esfuerzo de coordinarnos y de tener y bueno pues yo creo que la parte de las intervenciones psicoterapeutas psicoterapéuticas en este aspecto y en esta patología nos va a resultar muy interesante y sobre todo a los equipos que están aquí presentes sin más te doy la palabra gracias vale muchas gracias buenos días a todos y gracias por por invitarme yo voy a voy a empezar ya compartiendo la presentación y así os cuento un poco de qué voy a hablar vale bueno yo he dividido también la presentación en diferentes apartados primero voy a hablar un poquito del tema de también introductorio a los trastornos y al comportamiento de la conducta que tienen que ver con los trastornos de la conducta alimentaria sí desde una perspectiva quizá más psicológica claro pero tampoco me quiero parar mucho ahí porque porque bueno David es verdad que ya ha tocado gran parte de lo más relevante también el tema de la comorbilidad de los trastornos de la conducta alimentaria y las conductas adictivas donde sobre todo he dejado al final bibliografía de referencia porque sobre todo me parece que David ha dado datos muy relevantes también aportando datos de aquí de Salamanca y al fin y al cabo de la comunidad yo tengo datos más simplemente de revisión de estudio luego voy a presentar un caso clínico que me parecía que podía ser muy relevante también para trabajar luego qué estrategias podemos usar de cara a trabajar la motivación para el cambio además es un caso curioso en cuanto a su evolución voy a hablar también del análisis funcional de la conducta y de un poco pues en la línea de lo que comentaba Susana en mi presentación yo tengo formación en terapias contextuales y me parece muy relevante analizar no solo el porqué de la conducta sino el para qué qué función está cumpliendo nuestra vida y cómo eso tiene que ver cuando o se puede analizar cuando hay una comorbilidad de trastornos y luego voy a dar algunas pautas o algunas recomendaciones que yo personalmente he usado en consulta tanto con adolescentes como con adultos y sobre todo me gustaría pues que si tenéis casos que creáis que puedan ser que puedan ser interesantes sobre todo de bueno de TCA y adiciones pues que podamos comentar y que podamos debatir también qué estrategias podrían ser útiles en esos casos entonces bueno sin más recientemente desde las terapias cognitivo-conductuales en general se habla de los trastornos de la conducta alimentaria como un modelo transdiagnóstico estaríamos hablando de o sea no nos centraríamos tanto en dividirlo en entidades diferentes sino que al final estaríamos hablando de una pérdida de la funcionalidad saludable de la conducta de comer que bueno como ya sabéis desde el modelo biopsico-social yo me centro un poco más quizás en lo social y en lo comportamental tendríamos factores de vulnerabilidad que pueden tener que ver con rasgos o características de personalidad donde destacan por ejemplo el perfeccionismo diferentes déficits en habilidades como pueden ser los déficits en las habilidades sociales o en las estrategias de resolución del problema también modelos de referencia disfuncionales en el caso de las figuras de apego más importantes en este caso bueno pues los padres cierto otro tipo de trastorno como puede ser el trastorno límite de la personalidad y bueno todo lo que tiene que ver con nuestra cultura y nuestra sociedad donde evidentemente y no hay que negar existe una tiranía entre comillas lo de tiranía de la delgadez sobre todo en el caso de la mujer aunque ya cada vez más también en el caso de los hombres en este contexto de vulnerabilidad pues se darían diferentes factores estresantes que irían también unidos a un deseo por perder peso si existe por ejemplo algún ligero sobrepeso incluso o un deseo por resbordar dentro del marco cultural en el que nos movemos y todo iniciaría pues como ya se ha comentado antes también con una dieta y desde este modelo se habla de tres tipos de dietas la dieta tipo 1 que consistiría en una empezar a saltarse comidas la dieta tipo 2 que consistiría más en prohibirse o autoprohibirse ciertos tipos de alimentos y la dieta tipo 3 que ya con la que ya pasaríamos a una reducción calórica importante en la ingesta total las diferencio porque luego os comentaré que dentro de las terapias o las intervenciones se hace una distinción porque primero habría que atajar algunas y luego otras aquí lo tenéis de forma esquemática bueno como os he comentado estarían las variables de vulnerabilidad ese contexto de deseo de adelgazar o no querer engordar o el miedo a engordar también con la aparición de diferentes factores bueno pues en el tema de la adolescencia la relación con los iguales que se hace muy compleja los primeros contactos sexuales o contactos íntimos todo lo que tiene que ver con un poco el cambio físico que se da en la pubertad todo eso puede ser un contexto en el cual podemos desear adelgazar o pueden aparecer un miedo muy intenso a ganar peso se iniciaría una primera dieta y luego habría una insistencia en esa dieta cuando por ejemplo vemos que al dejar la dieta se gana peso o aumenta el miedo o cualquier factor y luego podrían darse diferentes situaciones situaciones en las que no se da el atracón yo sí que voy a hablar todo el rato de trastornos por atracón porque me parece que tiene muchas características similares con la bulimia y al fin y al cabo tendríamos la opción en la que no aparece atracón entonces hablaríamos mal de un perfil de anorexia y los dos casos en los que puede aparecer un atracón en uno de los casos tendríamos conductas compensatorias para el atracón y ahí estaremos hablando de bulimia y en otros casos pues no se darían y tendríamos un trastorno por atracón que se dé o no atracón y que se dé o no conductas compensatorias para paliar digamos el atracón tiene mucho que ver con cómo nosotros somos a nivel personal con cómo es nuestro entorno nuestra familia y al final los factores socioculturales también es importante que a veces podemos pasar por eso un modelo transdiagnóstico porque si tenemos diferentes factores de vulnerabilidad comunes a los diferentes subtipos podemos pasar de un subtipo a otro a lo largo de la vida con respecto a los tratamientos para los trastornos de la conducta alimentaria sigue siendo de elección la terapia cognitivo conductual pero si es importante que tengamos en cuenta que en el único subtipo en el que tendría una eficacia es decir en el que este tratamiento ha demostrado ser eficaz por completo es en el caso de la bulimia en la anoresia y en el trastorno por atracón pues aún tenemos bastantes dificultades para alcanzar digamos pues bueno que la terapia cognitivo conductual sea de primera elección siempre hay también otros otros factores como el control nutricional y también el uso de la medicación en adolescente sería muy importante el abordaje familiar porque el contexto evidentemente es el que es y los niños y los adolescentes también están muy determinados todos estamos determinados por el contexto pero en el caso de los menores de edad que todavía viven con la familia pues evidentemente muchas veces tenemos que trabajar bueno siempre tenemos que trabajar también con el entorno familiar en cuanto al consumo de sustancias como digo no me voy a no me voy a parar porque ya había dado muchos datos he dejado bibliografía de estudio a nivel europeo y también nacional al final pero sí que encontramos que el consumo de alcohol sobre todo en pacientes con TCA estaría oscilaría en los diferentes estudios entre un 30 y un 50% sobre todo concentrándose en aquellos pacientes sobre todo mujeres claro que presentan trastorno por atracón y bulimia en general hay un mayor consumo de todas las sustancias como ya hemos visto pero sobre todo de tabaco y de alcohol en pacientes que presentan trastornos de la conducta alimentaria en comparación con la población general aquí pone o en los estudios pone que no hay diferencia entre sesos pero como hemos visto los trastornos de la conducta alimentaria son mucho más prevalentes en mujeres que en hombres entonces ahí ya vamos a tener la diferencia clara y en el caso de los adolescentes un caso interesante un dato interesante que encontré es que los pacientes que presentan los adolescentes perdón que presentan trastorno por atracón también tienen más posibilidades más probabilidades no solo de beber alcohol sino de perder el control cuando beben alcohol es decir son los que se intoxican más y luego tienen más conductas de pérdida de control en el contexto de un consumo de alcohol respecto al tratamiento como sabéis de primera lección el cognitivo conductual sabemos que funciona mejor para la bulimia yo he puesto aquí el ejemplo de la bulimia y de la atracón porque tiene que ver con el caso que voy a presentar después pero bueno se supone que lo primero la base sería la psicoeducación que como sabéis está en la base de todo tratamiento cognitivo conductual luego pasaría más a la parte de reestructuración cognitiva pues el uso de las técnicas reestructuración cognitiva entrenamiento en habilidades el control del tema del control de estímulo y que iría orientado sobre todo al principio a modificar la dieta en conjunto con la psicoeducación y por último tendríamos la importancia o la relevancia de la prevención de recaídas el mantenimiento de los cambios y la prevención de recaídas esto lo he puesto porque como todos vosotros que trabajáis con adicciones como podéis ver este tratamiento y el que se suele usar para las conductas adictivas de la mayor parte de las adicciones tienen muchas cosas en común está la psicoeducación es muy importante el tema del control de estímulo y también es muy importante el tema de la prevención de recaídas ¿vale? o sea que hay también con respecto al debate que se inició antes de si estaríamos hablando de un patrón adictivo pues bueno no sabemos si realmente adictivo pero por lo menos también de pérdida de control de impulso y también sabemos que los pacientes en el caso por ejemplo del consumo de alcohol tienen déficit también en las habilidades sociales y esto también es común que lo encontremos en los pacientes que tienen bulimia y trastorno por atracón y también a veces anoresia aunque la anoresia suele ser un perfil un poquito diferente con respecto a las terapias de tercera generación o las terapias contextuales que es un poco en lo que yo más formación tengo y lo que la verdad la herramienta que más uso en mi práctica sí que está empezando a encontrarse evidencias de que estas terapias pueden resultar de utilidad en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria aquí os pongo dos estudios recientes uno es un metanálisis y otro es una revisión sistemática a mí estas terapias me gustan y me ganaron no solo por su evidencia empírica sino porque me gusta mucho el trabajo que se hace a nivel motivacional ese componente motivacional de buscar qué es lo importante para la persona clarificar sus valores y cómo el poder que eso tiene para luego poder tirar y generar otros cambios que evidentemente son importantes pero esta parte sobre todo me parece la más importante no está exclusivamente en estas terapias pero por cómo se hacen estas terapias a mí me gusta mucho es muy importante o muy útil esta terapia también cuando encontramos que la opción de la terapia cognitivo-conductual no funciona o no funciona del todo o no conseguimos que se mantengan los cambios que esto es muy habitual luego veremos por qué la reestructuración cognitiva no siempre funciona y no siempre se mantiene entonces en esos casos a mí me parece que este tipo de abordaje psicoterapéutico funciona muy bien y bueno sobre todo especial mención por el perfil también de las pacientes y la comorbilidad a veces con el trastorno límite de la personalidad la terapia dialéctico-conductual y todas las herramientas que usa para el tema del control de las emociones y la autorregulación emocional parece que es especialmente relevante y especialmente útil vale os voy a presentar un caso clínico que se ha atendido en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria de aquí de Salamanca pero en consultas externas sobre todo se trata de una mujer que acude por primera vez a consulta cuando tenía 18 años pero que ya desde más atrás venía presentando dificultades pues a lo largo de su adolescencia es la más pequeña de cinco hermanos y tiene una relación bastante disfuncional con su con su familia no se lleva bien con sus hermanos pero también tampoco especialmente tiene una relación muy disfuncional con su madre esa chica presenta sobrepeso en la en la adolescencia y también refiere sintomatología ansiosodepresiva sobre todo por el tema de la ansiedad es por lo que inicia un consumo moderado de alcohol y ella además así lo así lo dice dice que beber le calma la ansiedad entre los 18 y los 20 años comienza con dieta por bueno en el contexto de como he comentado antes en este caso en el contexto de la relación con los iguales que se hace difícil ella teniendo un sobrepeso primeras experiencias sexuales comienza con con dietas y se da una pérdida significativa del peso pero ella observa que en el momento en el que deja las dietas pues el peso vuelve a aumentar también presentó diferentes intentos autolíticos con con ingesta de psicofármacos en este caso y también se da una durante esta etapa una exacerbación del consumo de alcohol durante estos años mantiene un seguimiento muy irregular con consultas de psiquiatría psicología y endocrinología y su situación su malestar empeora considerablemente cuando se da cuando se dan acontecimientos vitales estresantes tanto acontecimientos vitales negativos como pueden ser rupturas de pareja pero también en el contexto de acontecimientos que podríamos considerar buenos como es el inicio de la actividad laboral el consumo de alcohol se hace más grave y la padeciente requiere de apoyo con medicación para no beber para no beber alcohol se intentan también se aumentan también los atracones que además cuando se dan los atracones suelen coincidir con que se aumenta también el consumo de alcohol y en un contexto de mayor malestar y aparecen las bueno las conductas ya que tienen que ver más con la bulimia se dan ayunos pero se dan vómitos y sobre todo el uso de diuréticos que en esta paciente llegó a ser especialmente grave porque provocó desmayos en más de una ocasión y bueno consecuencias a nivel físico muy importantes yo he hecho a modo de resumen y obviamente muy simplificado un análisis funcional del caso y este es el análisis funcional que habitualmente se hace en las terapias contextuales hablaríamos de una situación bueno que tiene que ver con todos estos acontecimientos vitales relevantes bueno pues la interacción con los iguales en el contexto del sobrepeso la ganancia de preso tras la dieta el inicio de la actividad laboral o las rupturas de pareja después haríamos una mención muy relevante a los eventos privados los eventos privados son todos aquellos pensamientos emociones y sensaciones físicas que aparecen en estas situaciones todo lo que la paciente piensa y siente que como veis bueno pues algunos son pensamientos incluso bastante impactantes ella presenta también mucha sensación de inseguridad nervios ansiedad y también un cansancio que tiene que ver con su sintomatología más depresiva y el tema de la desesperanza la conducta sería todo lo que la persona pone en marcha para intentar controlar sus emociones y sus pensamientos y también para intentar a veces controlar o mejorar los eventos las situaciones en este caso pues bueno todo lo que os he comentado el inicio del consumo de alcohol el tema de las purgas el consumo también de alcohol más exacerbado en diferentes situaciones y el tema de los atracones y luego hablaríamos de consecuencias sería una distinción entre consecuencias a corto plazo o consecuencias inmediatas y consecuencias a largo plazo aquí solo he puesto las consecuencias a corto plazo porque quiero que se vea claro que todo el comportamiento que ella pone en marcha de alguna forma alivia su malestar en el momento pues la ayuda a sentirse más segura en el tema de las interacciones la ayuda a sentir un alivio del malestar o de los pensamientos de estoy gorda o incluso la culpa tras un atracón la ayuda a disminuir la ansiedad y al fin y al cabo está cumpliendo una función para ella esto es una cosa que tenemos que tener claro la gente no pierde el control viviendo porque realmente eso es lo que desee sino que al final eso está tiene un para qué tiene un sentido para la persona del mismo esquema que os he puesto antes bueno pues aquí tendríamos la situación concreta de esta paciente que no sé por qué salen algunos cuadraditos ya me salen cortados en mi ordenador no salía así pero bueno en este caso tendríamos los factores de vulnerabilidad que hemos visto el deseo de adelgazar porque ella sí que presentaba un sobrepeso se da una primera dieta y unas insistencias en la dieta se da el atracón que se da también además en paralelo con el consumo de alcohol y bueno el uso de ejercicio las antes ella no usa pero es lo cuadradito de antes ella usa diurético y tendría esta paciente tendría bueno pues tres diagnósticos a lo largo de toda su evolución el diagnóstico de bulimia el trastorno por abuso de sustancias en este caso el alcohol y el episodio depresivo recurrente aquí para que bueno simplemente para que os hagáis una idea de cómo aunque seguro que os la hacéis obviamente de cómo interaccionan estos tres comportamientos normalmente pues eso se inicia la dieta la dieta en sí ya nos lleva a un deseo por ciertos alimentos que nosotros mismos nos prohibimos y eso en determinados en determinadas personalidades o circunstancias puede por sí solo desencadenar los atracones y luego es el atracón o muchas veces la culpa por ese atracón lo que nos lleva a llevar a cabo otro tipo de comportamientos como puede ser el vómito y luego la propia persona pues también reestructura y en algún momento pues también se da cuenta de que es mejor una dieta que una purga aunque luego eso como la rueda que presentaba antes David pues la lleva a entrar en ese ciclo continuo que nunca que nunca acaba y de forma más general lo mismo ocurre en muchos tipos de problemas y al fin y al cabo con el malestar el malestar nos lleva a intentar escapar o evitarlo es decir intentamos al final evitar todas aquellas situaciones que nos hacen daño y el propio malestar que provocan la ansiedad los sentimientos de tristeza los pensamientos negativos son cosas que intentamos evitar para eso ponemos en marcha a veces estrategias que son efectivas y otras veces estrategias que no lo son y que nos llevan a volver a sentir malestar incluso de forma más acentuada esto hay que tenerlo claro todos lo intentamos todos intentamos pensar diferente todos intentamos sentirnos mejor si tenemos estrategias eficaces para conseguirlo pues no tendremos ningún problema pero si realmente no las tenemos o ponemos en marcha algunas muy extremas acabaremos teniendo un problema muy importante ¿vale? bueno en la actualidad yo ponía este caso porque es un caso que no he llevado yo personalmente es un caso que he revisado pero es de estos típicos casos que a mí me gusta presentar porque al final siempre a veces acabamos presentando los casos que evolucionan bien pero tristemente tenemos muchos casos que evolucionan más o se cronifican ¿no? y a mí me parece muy importante hablar de estos casos y hablar de qué podríamos hacer y de qué tipo de estrategia podemos poner en marcha en casos que son similares en fases tempranas para que no evolucionen de la misma forma ¿no? entonces esta reflexión me parece importante a día de hoy esta paciente tiene 47 años está soltera y no tiene hijos y tiene una dificultad muy importante para establecerse metas vitales saludables el consumo de alcohol se ha empeorado a lo largo de los años aunque ha habido obviamente fluctuaciones y ahora consume alcohol incluso en su entorno laboral presenta un ánimo bajo poca energía desmotivación y desesperanza ideas de minusvalía y sensación de soledad presenta un marcado aislamiento social y una reducción muy significativa de actividades agradables y además persiste el patrón disfuncional de la conducta alimentaria ¿no? que ha requerido además ingresos en los últimos años como digo ha habido fluctuaciones pero a día de bueno no de hoy exactamente pero de los últimos años esta paciente está así ¿no? ¿qué es el concepto de flexibilidad psicológica y por qué tendría sentido tener en cuenta este concepto en determinados casos como el que he presentado? bueno al final encontramos que hay pacientes que por lo que sea ¿no? por la reestructuración cognitiva o las estrategias más del control emocional pues no acaban por funcionar ¿no? tenemos que tener en cuenta como he dicho que este tipo de comportamientos aunque sean muy dañinos tenemos que entender que en el momento a corto plazo tienen una función tienen una función de alivio importante es decir quedaría reforzado por la desaparición de cierta o la atenuación de ciertas emociones de ciertos pensamientos que a veces incluso es un tema más de placer también ¿no? de pues el consumo de alcohol en determinadas cantidades a todos no resulta agradable entre comillas ¿no? incluso en estas pacientes aunque a algunos nos pueda parecer muy difícil el tema de seguir una dieta es muy reforzante ¿no? el hecho de que ellos se vean capaces de mantener una dieta durante largos periodos de tiempo perder la pérdida de peso incluso el vómito después de un atracón puede tener consecuencias reforzantes a corto plazo por tanto en los casos más persistentes o más o que se mantienen a lo largo del tiempo que habría plantearse si realmente habría que en lugar de reducir el malestar aprender a tener una vida plena y con significado incluso en presencia de ese malestar ¿por qué? porque a veces el malestar tampoco lo elegimos viene determinado por situaciones ¿no? situaciones familiares situaciones sociales y diferentes problemas que no podemos acabar de controlar ¿no? al final se trata de una forma de regulación emocional pero un poco diferente se haría entrenarse a aprender a convivir con cierto nivel de malestar en lugar de tratar de eliminar los gols completos os voy a enseñar ahora algunas pautas que como digo a mí me han resultado muy útiles en el trabajo con adolescentes y también con adultos desde esta visión de las terapias contextuales pero no centrándome en ninguna terapia concreta sino en el trabajo de determinados procesos que a mí en casos como este me parecen interesantes yo creo que habría que trabajar diferentes procesos en primer lugar el tema de la validación emocional incluso el entrenamiento en discriminar y etiquetar emociones hay muchas pacientes que no saben hacer esto porque han tenido una historia de invalidación continua esto lo encontramos mucho en el trastorno límite de la personalidad y como hemos visto algunas de estas pacientes presentan este trastorno se habla de madre entre comillas lo de madre porque figura de apego invalidante cuando tenemos una figura de apego que no nos permite sentir nuestras emociones desde pequeños y por tanto ahí hay una anulación o una búsqueda continua por intentar evitarlas y también una dificultad para aprender a discriminarlas al final las emociones cumplen una función de nuestra vida y tenemos que aprender a etiquetar lo que estamos sintiendo todo el trabajo que tiene que ver con la relación terapéutica en los casos difíciles en los casos en los que al final hay una cronicidad o diferentes problemas de forma simultánea es muy importante el vínculo que se establezca con el profesional y esto hay que trabajarlo es decir no nos podemos quedar en el vínculo y ya está de forma abstracta que a veces hablamos tenemos que ver qué características tiene que tener el profesional que tiene que hacer el profesional para intentar establecer ese vínculo el tema de discriminar y aprender a identificar el patrón de regulación general global es importante para el profesional y también para el paciente distinguir entre el yo como un contexto como algo global y el contenido es decir todos los pensamientos y emociones que sentimos y las sensaciones físicas también clarificar valores o ayudar a la persona que se pregunte qué tipo de persona quiere ser y qué es lo importante para ella y plantear un cambio con esto como contexto yo siempre digo los objetivos de los pacientes lo tienen que elegir ellos y nosotros les tenemos que ayudar obviamente pero a veces va a pasar que podamos no comprenderlos o podamos no estar de acuerdo podamos pensar que tienen que ser otros pero al fin y al cabo eso lo va a elegir la persona y lo va a elegir con el terapeuta o sin él entonces es importante que respetemos también ahí esa parte os he dejado en la plataforma un artículo porque obviamente no me puedo solo en explicar esto y en trabajar esto me llevaría horas pero en relación a todo el tema de la validación de emociones y de la relación terapéutica a mí este modelo me parece especialmente interesante porque al fin y al cabo es una operativización desde la psicoterapia analítica funcional en concreto de todas las habilidades que tenemos que desarrollar por un lado para establecer un buen vínculo y por otro lado también para el entrenamiento de la persona de todo lo que tiene que ver con qué habilidades o qué características hace falta desarrollar para establecer relaciones íntimas adecuadas todo esto tiene un impacto tremendamente importante tanto en la salud psicológica como en la salud física entonces y vemos que de forma reiterada es una variable y un factor que aparece no solo en este tipo de trastornos no solo en el trastorno por consumo de sustancias y los trastornos de la conducta alimentaria sino en gran parte de los trastornos entonces os lo he dejado por si lo queréis leer y si tenéis cualquier duda pues me escribís a través del foro por donde sea que lo podemos ver y luego para mí también es muy importante en esta parte de la terapia de la validación y de la relación terapéutica el analizar nuestro propio comportamiento como profesional también de cara pues a prevenir el malestar no solo en nosotros sino que ese malestar propio ¿no? ese de que a veces todos nos quemamos pueda repercutir negativamente en la evolución de los pacientes entonces aquí os pongo un ejemplo de registro que a mí me parece interesante que se puede hacer para analizar nuestro propio comportamiento porque es cierto que a veces este tipo de pacientes ya sean adolescentes o adultos son difíciles y todos nos podemos sentir quemados y frustrados entonces analizar también lo que hacemos nosotros a mí me parece muy importante ¿vale? para explorar los valores ¿no? a veces yo digo que ayuda mucho hacer obviamente explorar todo lo que tiene que ver con los trastornos es importante pero yo creo que ayuda mucho sobre todo en determinados casos dedicar una primera sesión a explorar quién es esta persona es decir a que nos conozcamos a que conozcamos a la persona que tengamos delante a que exploremos sus inquietudes sus intereses su historia de vida muy importante porque de ahí es donde vamos a poder extraer información valiosa cuando la persona ni la propia persona sabe lo que quiere y yo de verdad a veces lo recomiendo yo lo hago tanto a veces a principio del todo como a veces cuando un caso no tira o no evoluciona plantearme de vale esta consulta voy a dedicarme mejor a preguntarle a la persona sobre quién es sobre cuál es su historia sobre qué es lo importante porque a veces lo dejamos de lado y es a veces es lo que nos va a ayudar a tirar y a conseguir una evolución positiva para ello muy importante usar preguntas abiertas que no siempre lo usamos bueno pongo aquí algunos ejemplos qué tipo de persona te gustaría ser dónde te gustaría verte dentro de cinco años hacer sobre todo preguntas abiertas que lleven a la reflexión y que lleven a una toma de perspectiva de dónde estás ahora y dónde te gustaría estar porque de ahí es de dónde va a venir el cambio y a mí me parece muy útil también sobre todo en adolescentes porque la suelen captar súper rápido y porque a veces ellos mismos te dan sus propias metáforas el uso de metáforas en consulta no he puesto ningún ejemplo concreto pero bueno en cualquier manual de terapia de aceptación y compromiso o de terapias así más actuales tenéis muchísimos ejemplos este es un ejemplo de un autorregistro de un registro que podemos hacer con las personas para ayudar a plantearse objetivos y valores donde tocaríamos diferentes áreas primero tendríamos que tener en cuenta qué áreas son importantes para esa persona porque a veces yo qué sé pues la familia a lo mejor no es lo más relevante es más relevante el grupo de amigos o el trabajo también explorar esa parte y luego para fomentar comportamientos alternativos explorar los valores como he dicho es muy importante tener en cuenta y considerar que como he dicho también varias veces que el comportamiento disfuncional cumple una función para ello y que por ello es muy importante que contacten con sus propios objetivos que planteen objetivos yo siempre digo que también los pacientes a veces vienen con unos objetivos que no siempre se pueden lograr por ejemplo quiero no sentir ansiedad o quiero sentirme bien siempre de ahí tenemos que subir tenemos que plantearnos el para qué quieres sentirte bien para qué quieres no tener ansiedad qué es lo que te gustaría plantear qué tipo de persona es la que tú quieres ser al fin y al cabo luego tenemos que volver a bajar a acciones concretas y luego como he dicho muy importante la toma de perspectiva y el ayudarle a que identifique no solo las consecuencias a corto plazo de la conducta pues por ejemplo del consumo de alcohol o del vómito o de llevar una dieta muy estricta y muy restrictiva sino llevarles también las consecuencias a largo plazo dónde te está llevando esto dónde te va a acabar llevando y si realmente al final todo lo que estás haciendo te está ayudando a acabar con el problema con el malestar con el pensamiento de estoy gorda por ejemplo de nuevo el uso de preguntas abiertas esta vez para la toma de perspectiva pues ayuda mucho si sigues así como te ves dentro de una semana de un mes de unos años se ajusta eso a la visión de ti que tú quieres tener ¿no? ¿qué podrías hacer diferente para verte cómo te quieres ver? y luego de cara a plantear acciones concretas a especificar por así decirlo los objetivos es muy importante que estos objetivos sean medibles que sean específicos y que sean es decir que yo pueda identificar si lo he hecho o no aquí contra más concreto seamos mejor por todo el tema también del control de estímulo ¿vale? es importante que supongan avances pequeños y paulatinos a veces queremos ir muy rápido y es que a veces sobre todo en el caso de los adolescentes vemos que no tienen las habilidades es decir que es que a lo mejor de hoy para mañana no pueden dar un cambio radical porque directamente no saben cómo hacer ciertas cosas que nos pueden parecer muy básicas entonces no podemos pedir objetivos demasiado no podemos poner por ejemplo de tarea para casa un objetivo que sea demasiado complejo y que no vaya acorde con las habilidades que la persona tiene en ese momento fomentar la idea y la creencia de que los pequeños cambios también son importantes porque a veces ellos se frustran mucho tienen mucha tendencia a compararse con los demás ¿no? de claro yo quiero estar aquí pero es que solo llevo a esto ¿no? entonces algo muy pequeño son pasitos muy pequeños bueno fomentar que también que cualquier tipo de paso te está acercando hacia la persona que quieres ser que no hace falta que se den 10 pasos de golpe plantear también el tema de la o sea ayudarles a reflexionar sobre las consecuencias de los comportamientos alternativos ¿no? de que a lo mejor es verdad que en el momento te has sentido peor te has sentido insegura te has sentido nerviosa pero ¿cómo te has sentido después? ¿no? ¿cómo analizas ahora ese cambio desde aquí desde hoy? y reforzar sobre todo centrarnos en reforzar los pequeños cambios y evitar el tema del castigo ¿vale? que muchas veces nos sale sin querer y que podemos estar castigando con conductas muy sutiles como un gesto o una mirada eso es importante que nos autoanalicemos ¿de acuerdo? porque no suele ser efectivo y aquí os presento también un ejemplo de registro para el tema de las de las acciones concretas esto sería más lo que haríamos de cara a tareas para casa ¿vale? como vemos es muy importante siempre conectar las acciones específicas con los objetivos que se plantea la persona y con sus valores con su con qué es lo que lo que quiere cultivar llevando a cabo esa acción concreta muy importante lo del tema de el grado de certeza que tú tienes de cara a poder hacer esta acción yo siempre digo que hay que intentar no plantear acciones o tareas en las cuales la persona no esté segura de que lo va a poder realizar entre un 8 y un 10 si te le preguntas ¿cómo de seguro estás que vas a poder realizar esto? si no te dice entre un 8 y un 10 yo cambiaría la tarea ¿por qué? porque luego vienen las decepciones ¿no? es mejor que sea un paso muy pequeño pero que estemos seguros y que la persona esté segura de que lo puede realizar y que luego ese comportamiento quede reforzado tenga consecuencias naturales agradables a que nos pase lo contrario que pongamos un objetivo muy ambicioso y encontramos que el comportamiento se castiga ¿no? bien porque no se hace bien o porque tiene consecuencias no deseadas o porque la persona no es capaz de hacerlo ¿no? bueno para el tema de discriminar el patrón de regulación yo uso este tipo de análisis este en concreto se lo se lo dará a los pacientes para que lo usen de autorregistro ¿de acuerdo? se lo explico primero un poco en consulta lo hacemos y luego ellos lo usan para ver un poco aquí nos sirve ¿no? para ver de forma paralela o de forma individual si nos queremos centrar en el consumo si nos queremos centrar en la lo que tiene que ver con el comportamiento relacionado con la conducta alimentaria pues lo podemos hacer por separado también lo podemos hacer de forma conjunta luego en diferentes sesiones centrarnos en una cosa o en otra esto nos ayuda a nosotros y les ayuda a ellos porque al final todo lo que sea verlo escrito y el que tú te tengas que plantear cómo te sientes en una situación qué es lo que haces qué consecuencias tiene eso es muy valioso también para ellos y bueno el tema de como decía antes el distinguir entre yo como un contexto como un conjunto de emociones características comportamientos y el yo como contenido esto porque es relevante porque a veces hablamos de forma a veces yo digo no habla la persona habla su ansiedad yo tenemos mucha costumbre de no yo soy ansiosa entonces yo me autodefino como ansiosa y ya voy a ser ansiosa en todas las situaciones de mi vida bueno tú no eres ansiosa sientes ansiedad dónde sientes ansiedad cuándo sientes ansiedad y además de ansiedad sientes otras muchas cosas una misma situación nos puede hacer sentir muchas cosas diferentes esto es importante hacer esta distinción también con el uso de metáforas la metáfora de las gafas por ejemplo la diferencia entre bueno yo tengo las gafas de mi ansiedad y me las puedo poner pegadas y solo ver ansiedad o puedo también retirarla y ver qué más hay qué más hay y luego sobre todo una cosa muy importante que también es muy relevante en todo tipo de pacientes pero sobre todo en adolescentes y es que lo que os decía antes a veces no saben distinguir entre un pensamiento y una sensación a veces no saben etiquetar las emociones o no saben conectar determinadas sensaciones físicas con las etiquetas de las emociones entonces a veces hay que hacer un entrenamiento muy muy básico empezar por lo más básico de las sensaciones que estás notando ahora vale y a ti esas sensaciones qué te parece que son o a qué qué nombre le pondrías a eso a veces hay que hacer este entrenamiento porque no viene hecho de casa y sin esto pues igual que igual que con un IMC muy bajo no tenemos capacidad cognitiva para hacer ciertas cosas si no tenemos esto de base no podemos hacer otras muchas cosas vale entonces esto es muy relevante que lo exploremos y bueno yo aquí había dejado un apartado aunque aunque si queréis lo podemos dejar para el final de bueno pues si os surgen dudas o si tenéis dudas sobre casos que estéis que estéis llevando vosotros y que podamos comentar un poco de forma de forma más abierta pero si queréis para que pueda quitar la presentación y luego me veáis entera pues podemos podemos pasar directamente a un poco las conclusiones ¿no? sobre todo un poco también de lo que comentaba David antes de hablar de los TCA como un patrón de regulación que no tiene por qué ser cajones diferentes sino que a veces hablamos de pues eso de patrones de comportamientos que se dan en el contexto de una vulnerabilidad concreta ¿no? y que y que es importante que tengamos en cuenta que eso es solo un comportamiento más y que a veces se puede pasar de uno a otro en cuanto al consumo de sustancias pues que es más común en pacientes que presentan bulimia y trastorno por atracón sobre todo porque se da ese padrón de regulación más impulsivo y se da una conducta de escape ¿no? de intentar huir de ese tipo de emociones que a veces no saben manejar es importante entender la función de la que la función de la conducta de un atracón de las conductas compensatorias de las conductas de consumo a veces puede ser la misma por eso no digo que sea igual que teológicamente sea igual o que tengamos que abordarlo de la misma forma pero sí que es cierto que a veces cumple una misma función que es la de escapar o la de intentar sentirnos mejor y en que los casos más complejos ¿no? en el tema del trabajo de la flexibilidad psicológica y todo desde este tipo de abordajes más de terapias contextuales a mí me parece muy útil e interesante ¿vale? y que merece ser explorado y luego os he dejado bueno diferentes apartados de bibliografía pero nada más que ya si queréis podemos si queréis hacer alguna pregunta podemos comentar alguna cosa bueno muchas gracias Carmen por tu por tu exposición y y venga tenemos diez minutitos para cumplir el horario yo creo que vamos fenomenal gracias también por el esfuerzo de ser concisos bueno yo creo que Carmen sí que digamos tiene más relación en cuanto a la parte de intervención de lo que podemos beneficiarnos en ese sentido ¿no? yo creo que es así así que aprovechad pues yo aprovecho Carmen has explicado pues en lo que es la fase núcleo de la intervención pero es verdad que cuando hablabas de la importancia de lo motivacional la mayoría de las actuaciones que has propuesto están ya enmarcadas cuando la persona ya está en una fase de motivación en la que accede a trabajar es decir tanto porque son menores en la mayoría de los casos o muy jóvenes como por el propio trastorno que tienen muchas veces cuando nos llegan a los y también porque trabajamos con sustancias y con religión a sustancias muchas veces la situación en la que vienen en fases iniciales en las que no hay reconocimiento de problema por supuesto en el abuso de sustancias pero supongo que tampoco muchas veces en el de conducta alimentaria entonces todo esto que planteabas de proyectar a medio o largo plazo de cómo te ves en cinco años cuando realmente no están identificando que tienen un problema estamos trabajando desde un ámbito muchísimo más aterrizado en la entrevista motivacional en crear discrepancias y validar sus emociones y ver un poquito cómo conseguimos desbloquear eso que yo creo que muchas veces nos quedamos muy trabados en esa fase porque cuando ya pasamos a la siguiente entiendo que empezamos a ver puertas con las que trabajar pero cuando estamos en esa fase inicial a veces es un bloqueo tan grande que no avanzas sí totalmente yo creo que el problema que a veces tenemos en esa primera fase y esto lo digo desde nuestra perspectiva es que queremos ir muy rápido o tenemos que ir muy rápido no es que queramos ¿qué pasa? que yo en ese caso todo lo de la entrevista motivacional por supuesto es interesante pero yo ahí al principio lo que me centraría más y lo que intento siempre centrarme es que cuando la persona no quiere no comprende por qué está allí no sabe por qué está allí o no quiere estar allí es centrarme en la relación de vale pues bueno pues háblame de ti no sé si no tienes ningún problema háblame de ti cuéntame de ti porque a raíz de ahí siempre van a salir cosas y esto a veces el problema que tenemos con esto es que nos da también miedo y nos da mucha inseguridad y nos sentimos a veces yo hablo por mí manos profesionales cuando el paciente se ha ido a la consulta y parece que no hemos hecho nada sin embargo en una conversación del tiempo o de quiénes son tus amigos o háblame de qué es lo que te gusta hacer en clase o yo qué sé o de cuáles son tus juegos favoritos de la Playstation ahí podemos estar haciendo mucho porque lo que estamos haciendo es conectar con la persona y porque ahí siempre van a empezar a aparecer hilillos de los que tirar no pues yo qué sé hablando de los amigos pues siempre nos va a aparecer algún conflicto ah bueno y cómo te sientes tú cuando hay ese tipo de conflictos y hay algo que te ayuda a hacer cuando te sientes así de ahí nos puede salir pues yo qué sé el consumo de alcohol no nos puede es decir que a veces se trata de ir muy despacio y de hacer cosas que aunque nos puedan parecer banales luego luego nos van a ayudar con eso me refería también a todo lo que he presentado del tema de la clarificación de valores que a veces la clarificación de valores no es hacer un registro como tal sino es háblame de tu vida ah y de pequeño te gustaba correr por las calles y por qué te gustaba eso y ahora te sientes así ahora haces cosas que te gustan y por qué no haces cosas que te gustan quiero decir al final siempre vamos a intentar buscar qué es lo importante para ello y luego vamos a intentar buscar en el discurso la pérdida porque siempre hay una pérdida aunque ellos en el momento no la vean pero siempre va a salir y cuando sale es cuando tenemos que estar muy atentos y aprovechar y tirar de ahí pero sí es muy complejo y a veces nos pasa porque pues porque tenemos que ir muy rápido a nosotros nos pasa aquí y entiendo que a vosotros os pasará lo mismo y se nos exigen resultados sobre todo en el caso de los adolescentes muchas veces los padres son muy exigentes y a veces sentimos esa presión de que el niño tiene que cambiar ya y es que ni siquiera sabe que le pasa algo entonces bueno no sé si te sirve pero eso es un poco mi recomendación sí era un poco eso que yo entiendo que hay veces que las fases requieren otro tipo de trabajo mucho más inespecífico mucho más de conexión de vinculación y eso a veces te hace a ti mismo sentir que no estás avanzando sí sí totalmente también por eso el registro que ponía del profesional va un poco por ahí que a veces es precisamente esa urgencia por sentir que no estamos haciendo nada o esa necesidad de tener que hacer algo lo que quiebra un poco la relación con el paciente y lo que no nos permite avanzar entonces bueno es importante tenerlo en cuenta ¿puedo hablar? sí hola cuando llega un joven o una joven que además tiene un un problema de uso de sustancias está en un uso un abuso ¿podías especificar un poquito más cómo lo trabajáis cómo lo abordáis si hacéis una valoración previa si contáis con una derivación no sé si lo ha comentado David y me he despistado ¿vale? pero te refieres en la unidad de TCA o en cualquier o sea la intervención que tú estás haciendo antes nos has puesto en el cuadro que también planteaba el uso de alcohol por ejemplo ¿no? para para paliar un malestar cuando hay ese uso o ese abuso de sustancias en el joven la joven ¿os planteáis algo quiero decir una derivación un trabajo coordinado con otras entidades lo abordáis desde la unidad? Bueno en general sí que sí que se plantea sobre todo con los recursos de bueno pues con vuestros recursos yo en algún en algún chico que he tenido más joven desde la unidad en concreto bueno no lo sé porque yo ahora mismo no estoy trabajando en la unidad pero en general sí que se plantea primero pues si primero se explora ¿no? como cualquier otro tipo de comportamiento una vez está en mi caso ¿no? una vez está más asentado el vínculo pues se explora si realmente ahí hay un problema importante que requiera de la atención de otros recursos y a veces cuando son adolescentes ¿no? pues se plantea con la propia familia que se solicite atención a otros recursos o si es un recurso dentro del propio servicio de salud mental que por ejemplo aquí tenemos muchas unidades para la atención en el consumo y el abuso de sustancias pues somos nosotros también mismos los que podemos hacer una derivación a veces en mi caso lo que ocurre con psicología es que como muchas veces los pacientes vienen derivados ya previamente de psiquiatría o del médico de atención primaria a veces esa derivación a otros recursos por el consumo de sustancias ya se ha hecho entonces sí que es verdad que es lo más que es lo más habitual no sé si alguna cosilla más alguna pregunta más y bueno faltan dos minutos para las once vamos bien pero podemos aprovechar alguna otra duda y a la inversa Carmen una recomendación que puedas dar a nuestros recursos cuando tienen un caso que les llega y que tienen que hacer esta intervención valorando es la perspectiva un poco que tú has planteado y que yo creo que sí que es muy coherente con lo que se está trabajando a ver yo en el caso de los psicólogos sobre todo o de psicología que es un poco lo que a mí más me toca en el caso de que se desborde porque obviamente en el caso de psiquiatría sí si vosotros consideráis que se requiere si la persona no está en atención en salud mental y se requiere a lo mejor quizás vemos que no avanza o que vendría bien algún tipo de ayuda con medicación pues que la derivación se hiciera también o bien desde por vuestra parte que yo sé que tenéis mucho contacto mucho contacto o entre comillas con los servicios de salud mental o bien a través del médico de atención primaria pero cuando es en el caso de psicología yo creo que si el paciente realmente tiene un buen vínculo con el profesional yo no recomiendo intervenciones múltiples al menos desde mi campo es decir de que haya diferentes psicólogos atendiendo a diferentes problemas de una misma persona yo soy más partidaria de un abordaje global en psicoterapia luego también sí que cuando en cuanto a derivar pues sería más un poco pues eso si el caso pues si el profesional ve que se le va un poco de las manos o que no conecta por lo que sea con el paciente que yo a veces también lo hago el hecho de derivar a otros recursos a otro profesional no tanto por el recurso en sí sino porque quizás yo no estoy encajando con ese paciente y convendría un cambio en ese sentido lo que pasa Carmen que tal y como lo planteas que si en nuestros recursos llega un chico o una chica con sospecha de trastorno de conducta alimentaria lógicamente hay que derivarla con lo cual eso implica que la derivación al equipo implica que hay dos profesionales en el caso de Salamanca estarías tú y estaría Chus o estaría Judith o estaría Paula y esa realidad está es verdad que debería ser una persona sola pero en este caso y precisamente por eso estamos haciendo el curso de formación tenemos que hay un abordaje desde salud mental y hay un abordaje psicoterapéutico psicodepativo desde los programas de medicar entonces un poco es decir bueno ¿cómo podemos hacer para mejorar en el sentido de no pisarnos la coordinación? Sí bueno claro evidentemente es que estaba pensando igual en casos más leves en casos donde claro la idea sería pues en vuestro caso si ha llegado y no está ya siendo atendido por nuestros recursos derivarlos y bueno pues la coordinación a ver la coordinación en este tipo de casos pues es compleja en general yo sí que recomendaría que en la medida en la que hay tiempo pues que por ejemplo los terapeutas hablen por teléfono se coordinen que comenten un poco cómo van los casos también siendo muy cuidadoso con el tema bueno yo ahí lo que recomendaría sobre todo ser muy cuidadoso con el tema de respetar también la intimidad que siempre es importante dar información y compartir información sobre conductas que puedan ser perjudiciales pero es verdad que a veces sin querer entramos en dificultades de claro es que yo te conté a ti esto y es que tú se lo has contado a no sé quién entonces ahí es cierto que intentar hablar mucho hacer pues reuniones en la medida de lo posible coordinadas cuando hay un problema múltiple sería lo que yo recomendaría y sobre todo pactar siempre qué información se le va a dar al paciente y qué información se va a compartir entre los profesionales es un poco y de cara a derivar pues bueno la derivación como yo entiendo que se puede hacer a través de vosotros mismos pero sino también a través del médico de atención primaria o de que los padres solicitasen la asistencia en el recurso concreto muchas gracias ¿alguna cuestión más? por no quitaros tiempo a ninguno de todos los que estáis aquí que ya sé que tenéis mucho lío por plantear y por intentar interaccionar un poquito quizás podríamos hacer una ronda que esto lo haríamos en la presencial de una idea con la que os vais del seminario y que me sirva también a mí para poder hablar con los siguientes y demás venga un minuto ¿alguna idea clave que os lleváis? ¿alguna bueno alguna cuestión a mejorar a seguir profundizando? La importancia de la coordinación entre los distintos recursos y un fácil acceso entre nosotros porque hay veces que un poco la burocracia administrativa o llámese el concepto que sea pues nos puede generar tanto barreras a nosotros como profesionales como también a la hora de la intervención o sea los tiempos muchos casos entonces yo creo que es importante que se facilite ese tema de coordinación que no sean compartimentos estancos pero luego todo el mundo tenemos el caso y luego nadie hablamos del caso ¿no? Muchas gracias Venga más ideas Me quedo un poco también con la parte de intervención que al final da igual que estemos hablando de conductas selectivas que estemos hablando de tipo de trastornos etcétera no esa parte común el análisis funcional el plan de intervención o sea esa parte común ¿no? que no podemos olvidarnos y que tiene que estar siempre presente estemos hablando de lo que estemos hablando y si un poco por comentar de lo que estáis diciendo nosotros aquí en concreto en Ponserrada es verdad que tenemos suerte en ese sentido por la relación que tenemos con salud mental con el área de infanto juvenil en este caso si es verdad que hay mucho contacto siempre pedimos permiso a la hora de ponernos en contacto tanto con menores como con sus familias si hablamos de cuál es el objetivo de ese contacto de para qué y qué se va a abordar y hay una relación fluida con la psiquiatra que es la que está aquí por su parte y por la nuestra nos deriva y nosotros también derivamos y trabajamos conjuntamente y coordinamos un poco en que nos centramos cada parte gracias Tania venga ¿alguna idea más? yo insistir en el intentar mejorar se te oye un poco bajito José Antonio ¿y ahora? ¿ahora mejor? vale insistir en en intentar mejorar la coordinación entre ambos servicios podríamos hay algunas ideas que se podrían intentar implantar el establecer algún protocolo de derivación que conozcamos ambos servicios y que podamos utilizarlo algo sencillito que nos pueda facilitar el acceso y sobre el tema en el que estamos tratando porque ese tema de coordinación es algo general para todo lo que estamos haciendo que me parece muy interesante bueno yo yo por aportar algo diferente yo me quedaría con 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 lo importante que es analizar la funcionalidad del consumo no solamente en las situaciones que nosotros abordamos normalmente sino en otro tipo de de problemáticas y de trastornos como en este caso el trastorno de la conducta alimentaria que yo creo que es muy importante el conocer el para qué el para qué y sí que vemos que al final puede haber un trasfondo de un montón de cosas como temas de ansiedad depresión baja autoestima etcétera entonces a mí me parece una idea bastante interesante a mantener si a mí también si me oye sí 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 vale si a mí también me parece importante lo del diagnóstico diferencial y explorar la motivación me parece fundamental a mí me parece interesante lo que habéis dicho Carmen que la dificultad estamos ante un caso único es una persona que tiene un plan de tratamiento un plan de intervención en base a un análisis de caso y sin embargo van a intervenir diferentes profesionales a mí lo que me parece importante y complejo es comunificar esa intervención para un objetivo común es lo que me parece realmente complejo y creo que hay un desafío para no marear o sea tener varios profesionales unificar ese análisis funcional de la conducta ver un plan de tratamiento conjunto aunque tenga diferentes patologías diferentes problemas pero buscar ahí esa unión para intervenir todos en una misma dirección ¿Alguna cuestión más? Bueno pues agradeceros Carmen y David vuestra exposición vuestra experiencia agradecer a los demás el esfuerzo de estar aquí que sé que es mucho con todo lo que tenemos si tenéis dudas sobre los aspectos los artículos que nos han subido pues está el foro para que se los planteéis y ellos pueden responder aprovechad yo creo que tenemos la oportunidad de contactar con ellos y efectivamente el tema de la coordinación es el siguiente paso a todo lo que estamos haciendo quiero decir que eso está claro y hay que ver cómo avanzamos primero nos tenemos que conocer tenemos que ver cómo funcionamos y después seguir avanzando y eso está encima de la mesa fuera del curso y nos vemos el viernes con el siguiente tema que es el trastorno de la personalidad y lo dicho tenéis el foro tenéis las dudas los contactos que tengáis muchas gracias David y Carmen y encantada de conoceros y gracias a todos los demás por haber participado venga buena mañana a todos hasta luego hasta luego ¡Gracias!